Danza, música, teatro y un gran espíritu de ambientación cultural propone la Universidad de Sonora en el Festival del PITIC 2017, dando muestra que nuestra institución forja artistas que se hermanan con la sociedad. La Universidad de Sonora La Universidad de Sonora La Universidad de Sonora, la Universidad de Sonora